A los militantes de Morena, a la opinión nacional, no es esta hora de festejo, ni menos de componentes, sino de honda reflexión y acciones consecuentes. Las bases del partido han sido humilladas una vez más, han recibido escasos beneficios y numerosas imposiciones. A cambio de su sincera pero no inocente lealtad, anida en sus conciencias una revuelta moral. Nuestros militantes están hartos de arreglos cupulares en los que se reparten puestos partidarios, cargos de elección popular, prebendas y canonquías. Me lo han dicho cara a cara. Les indigna el cinismo y la corrupción con la que personeros advenedictos pretenden apoderarse del partido asociados con criminales. El secuestro de la ideología del partido por una derecha que no se atreve a decir su nombre. Repudian los malaverismos de los organismos electorales para arrebatar al partido el derecho irrenunciable a elegir a sus dirigentes. No me doblegaré ante decisión alguna que violente los principios constitucionales de equidad, certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, objetividad y máxima publicidad que rigen los procesos electorales en México. Desde 1988 nos opusimos al dedazo y lo volveremos a hacer. Bregamos incansablemente para edificar una estructura institucional que garantizará el sufragio efectivo, la que ahora se vuelve contra los demócratas. Hemos acudido a todas las instancias legales competentes, incluso a las del partido, para restaurar la justicia. Aguardaremos sus resoluciones. El derroche escandaloso de dinero que invirtieron mis adversarios, estimado en cerca de 1.500 millones de pesos, de los cuales 445 millones fueron sustraídos del presupuesto de Morena en la Cámara de Diputados, Así como las bajezas y falsificaciones cometidas, solo se explican por el ambicioso designio de imperar en las elecciones del 2021 y promover una sucesión presidencial adelantada, un golpe de mano que no todavía un golpe de Estado. No admitiré ningún acuerdo en la sombra. Propongo un debate abierto sobre la ideología del partido y las alternativas de la nación. No conestaré una ficticia renovación del partido que no es sino un maquillaje. Promoveré, en cambio, su refundación, indispensable para la fundación de la República que tanto hemos pregonado. En ello consiste precisamente la Cuarta Transformación. No desistiré de este empeño al que he dedicado mi vida entera y entraña la causa por la que asumí esta desafiante candidatura como la última página de mi larga odisea política. No traicionaré mi pasado ni la esperanza de los mexicanos. Mi dignidad está muy por encima de la carroña. Quiero pensar aún que no hemos arado en el mar. Esto. Gracias. 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 Gracias.